Que belleza la que tu presentas Bajo este traje Oaxaqueña de los ojos negros Y la piel morena Cuando bailas en la guela Que está cubierta de encajes Yo te admiro y por ti suspiro Al verte danzar Juchita De la región itzmeña Que presentas A la Teguana hermosa Con sus joyas Un fino bordado parece una diosa Al compás Su medio chica o Tehuantepe Tuxtepe Linda Tuxtepe Cana cadenciosa Como si fueras niña Oh listones de multicolores Al hombro tu piña Cuando bailas la flor de la piña Descalzo tu piel Ya la Alteca De la región serrana Engarana Al bello que la trao Con reboso envuelta la cabeza Vestido de lana Cuando bailas el coro serrano Vaya por diota Abnegada Es la mujer mixteca Que se adorna Con la palma en la piel Con soya De vestido de manta Con reboso negro Con guaraje El cara de mixteco Que bonito sos Música Música Cuícatlás Región de la cañada Donde canta Triste la tortulita Con estampa de mujer activa Las masas de quitas Simbolizan al jugoso mango Que por ahí se da Costeñita Costeña de mi vida Es garbosa Le das al zapateado Tus chilenas Sonificantes Mi cara mirada Tan prestigio A tu pino Te apajama nacional Música Gran virtud De la mujer del valle Es seductora En su gracioso andar Cuando baila los sonidos Descubla moviendo su talle O en el hombro Lleva el barro negro De joyos de fe Que belleza La que tu presentas Bajo ese traje O a caqueña De los ojos negros Y la piel morena Cuando bailas En la gala Que esta cubierta De encajes Yo te admiro Y por ti suspiro Al verte danzar Yo te admiro Y por ti suspiro Al verte danzar Yo te admiro Yo te admiro Y por ti suspiro